Luego que el panista Diego Fernández de Ceballos publicó un comentario editorial en el que criticó y calificó de ofensivo el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, que habla sobre desaparecer al ejército y a la Marina Armada, el representante de Unidad Revolucionaria, sector de militares afiliados al PRI, Francisco Amaro Betancourt, no descartó un pronto pronunciamiento por parte de oficiales castrenses de alto rango. Luego de calificar los segundes atinos del gobierno federal, Francisco Amaro determinó que si bien es ofensivo e incluso irrespetuoso de parte del mandatario haber puesto en la opinión la posibilidad de la desaparición de las Fuerzas Armadas. de su democracia y que bueno, yo creo que no debe de haber bajo ninguna circunstancia ni siquiera la mínima forma de pensar de desaparecerlos. Al contrario, deben ser fortalecidos porque siempre han sido los quienes han respondido y defendido a los mexicanos. Es lamentable que el presidente de la República asuma y haga un comentario tan desafortunado, sobre todo cuando las Fuerzas Armadas han demostrado que al país lo han mantenido a flote a raíz de tanta corrupción y de tanto desorden. En su mensaje, Diego Fernández criticó la postura del mandatario en su desdén hacia las instituciones. Pensemos el agravio que eso representa para nuestras Fuerzas Armadas. Por un lado, el acoso brutal contra la Policía Federal y después que el jefe de las instituciones, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de cara al mundo, se haya atrevido a decir, si por mí fuera, yo las eliminaría al Ejército y a la Marina. Ese es el desdén de un presidente que no puede justificar por qué está ahí. Por su parte, dirigentes políticos de Acción Nacional, como el caso de Jonathan Melecio Baquedano, aspirante a la presidencia del Comité Municipal, estableció que como interesado en participar por su dirigencia, no podría declarar sus opiniones en ningún tema, debido a que podrían considerarlo como actos anticipados y perder la oportunidad de posicionarse de la directiva Blanquiazul. En cualquier medio, que no sea lo que son redes sociales, personales o la oficial, entonces ahí sí te voy a pedir una súper disculpa, pero sí me pidió mucho ahí mi equipo jurídico cuidar esta parte de no salir de ningún medio por el momento. Ya van a salir las campañas, la renovación, de hecho la convocatoria ya fue aprobada. En una semana, en dos semanas ya estaremos de lleno y con el tema de la renovación. Con imágenes de Eduard Solís, informó para Notivisión, Héctor Bello.